siempre están como apelando un poco a lo mismo. Como la Francisca no estuvo ayer, voy a hacer un breve repasio de lo que hicimos ayer. Estamos en la clase de filosofía política, y vamos a hacer la tarea basada en este autor, Jason Brennan. El objetivo de la clase, no es cierto, es que usted logre analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos conceptos y métodos de razonamiento e implicancia en la vida cotidiana. Vamos a hacer la tarea que va a estar basada en que usted revise una entrevista a este autor. Como es contemporáneo, él es, no es cierto, joven. Tiene bastante contenido en internet del cual uno se puede adherir para sacarnos cierto material. Así que vamos a revisar una entrevista que le hicieron acá en Chile. Él vino a Chile a presentar su libro contra la democracia. Lo más probable es que lo haya invitado a alguna universidad o alguna fundación, no es cierto, para dar cuenta de sus ideas. Y lo entrevistan en Chilevisión. Sin embargo, la entrevista es súper larga. O sea, no tan larga realmente. Son 23 minutos. De los cuales yo tomé cuatro, que usted va a tener que revisar, le voy a dar el link, y ahí en la tarea aparece desglosado en qué minuto usted tiene que adelantar el video hasta tal minuto. Y ahí aparecen más o menos las respuestas de las preguntas que yo le voy a hacer en la guía. Jason Brennan, decíamos, no es cierto que es un autor contemporáneo, que hace una crítica a la democracia basándose en aspectos en los cuales él señala que este no es un sistema que por sí se pueda mantener, que intrínsecamente sea bueno. Y también, no es cierto, dice que simbólicamente tampoco lo podríamos mantener porque apele a una igualdad en el hecho de que todos los ciudadanos tengan derecho a voto. Eso no es suficiente, dice él, como para mantener un sistema. Tampoco fue en sí mismo, dice él, porque muchas veces en esta misma democracia se generan como decisiones que alteran o afectan a todos los ciudadanos aun cuando yo no haya estado de acuerdo en esa decisión, aun cuando no haya ido a votar o aun cuando mi voto haya sido en contra de ese gobierno que salió. A mí igual me va a afectar lo que decidan, ¿se da cuenta? En ese sentido, él dice que el derecho a voto tiene como tan poco impacto en las políticas que en el fondo es como un poco lo mismo. Como decíamos ayer, es como ese viejo dicho que señala a las personas en el cual dicen, salga quien salga, yo tengo que salir a trabajar igual o tengo que trabajar igual. Es un poco eso en lo cual Brennan profundiza, obviamente de manera bien profunda y bastante lúcida, y da cuenta de por qué la democracia en cierta medida tiene esas falencias. Él propone otro modelo, claro lo vamos a ver ahora, pero sí vamos a ver este espacio. Un segundo, ¿quién quiere estar? Ahí está Gabriel. Hola Gabriel. Miren, le voy a poner en el chat el link. Ese es el link de la entrevista que le hacen acá en Chile este periodista Matamala en Chilevisión. Y acá está la tarea. Ustedes pueden ver en la presentación, ¿cierto? De todas maneras, la tarea está subida en el tablón. Son tres preguntas solamente. Acá aparece el tiempo, ¿no es cierto?, en el cual usted tiene que empezar a ver la entrevista, que es del minuto 14 hasta el minuto 1836. En ese periodo de la entrevista están las respuestas a las preguntas. Solamente la pregunta 1 y 2, que son de contenido de la entrevista. La pregunta 3 es una pregunta de formulación personal y usted tiene que decir si está de acuerdo en lo que propone el autor o está en contra. Y justificar. Entonces, una pregunta, entre comillas, que usted tiene que valorar si le gusta o no le gusta lo que dice el autor y justificar por qué sí o por qué no. En cambio, la 1 y 2 son de contenido de los minutos 14 y 1836. Son 4 minutos y medio, más o menos. que usted tiene que revisar. Después de eso, como siempre, responde las preguntas, me avisa a mí, ya está listo, la subo al tablón y se puede retirar de la clase sin ningún problema. Esa es la actividad de la clase del día de hoy que está relacionada con este autor que vimos ayer. Si alguien tiene dudas respecto a la tarea o a lo que está diciendo el señor porque no entiende algo, lo formula a través del chat o bien derechamente, activa el micrófono y hace la pregunta. ¿Dudas para iniciar el trabajo? ¿No? Ya. Entonces, empecemos. Yo a lo más voy a apagar la cámara pero voy a estar acá todo el tiempo. Así que pueden empezar. No vean toda la entrevista porque se pueden confundir porque el señor habla de muchas cosas y si bien es muy interesante, solamente remítanse a ese tiempo para responder esas preguntas. Después, si quieren, la ven en otro momento. agrega. No. No. Gracias.